Rafa Márquez que toca correctamente, de primera para Sebastián Más, Britos en la devolución, el rebote, gol, gol de rebote, gol de la fiera. Matías Britos va, pelea, lucha, y en el rebote, sí, en el rebote, cuando intenta el despeje, allá metiendo la pierna fuerte con todo, Cristian Pérez le rebota a Matías Britos, y vámonos el segundo. Fíjate que bien juega de poste Britos, le deja la pelota más, que le devuelve la pared, la pierde, le queda la pelota a la deriva, pero nunca se da por vencido el uruguayo, viene el despeje de Cristian Pérez, la pelota rebota en la espinilla del jugador uruguayo, y se incrusta en el arco, mira, es el clásico gol de la garra uruguaya. Increíble. Muy bien, Britos, nunca da por perdida la pelota, y bueno, Pérez se precipita en el despeje, y la fortuna acompaña al equipo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!